hola qué tal como habéis visto en el título del vídeo hoy os vengo a hablar de ropa de ciclismo de la marca siroco hoy vamos a ver las novedades que nos presenta siroco para esta primavera verano 2022 bueno la verdad es que esto me ha quedado un poquito anuncio del corte inglés pero bueno que sepáis que con siroco pues mantengo una relación así de patrocinio colaboración la cual pues nos vamos a aprovechar todos de un descuento muy interesante de un 10% que os voy a dejar un enlace aquí en la descripción en todos los productos de su página web aunque tengan ya un descuento se le suma ese 10% aún más de descuento lo cual hace que esto sea muy interesante y qué novedades nos trae siroco bueno pues sobre todo en el color en los colores cuántos sois los que me habéis llegado a preguntar o llamarme sabes decir alguna marca de ropa de ciclismo que haga pantalones culotes perdón más allá de un color que no sea el negro bueno pues parece ser que siroco nos ha escuchado y se ha decidido en hacer pues culotes de diferente color más allá del negro entonces se le suma un color gris un color burdeos un color azul que tengo aquí mirar qué color más guapo el azul es que es guapísimo muy bonito muy bonito y un verde que también lo tengo aquí para enseñarlo de cerca qué os parece bueno que sepáis que los colores están en la gama de culotes de en la gama bx que es la gama media alta de siroco en una cama superior que es el srx pero que sepáis que el bx para que os hagáis una idea es el modelo de culote que yo uso para pruebas tipo titán para entrenos de larga tirada bueno lo uso para todo evidentemente lleva una badana de elastic interface personalizada para siroco que sepáis que de elastic interface hay balanas de gama más baja y de gamas más alta esta es una gama media alta es la que está pensada sobre todo de hecho para entrenos de larga duración entonces qué más tiene el culote así que valga la pena comentar bueno pues lleva una tira elástica con injertos de silicona para que nos quede bien atendido a la piel y el culote no se vaya moviendo en la zona de la pierna mientras vamos dando pedales luego tiene en la parte superior ya lo veis unas tiras elásticas perforadas que además son muy agradables a la piel por lo tanto es un buen culote ya os he dicho que es un culote que yo hasta ocho horas me he pasado con un culote así allí en medio del desierto por lo tanto ya es una garantía de calidad decidos que si hasta ahora hay culotes mayormente se ven culotes de color negro es porque combinan perfectamente con cualquier un color o tipo de mayor por lo tanto el con cuidado como combinamos ahora los colores de color con los mayores hay más novedades si un color también para los mayores en su gama srx la gama srx es la gama premium por lo tanto digamos que tiene un precio más elevado es digamos que estamos viendo un antiguo producto que no suelo mostrar aquí en mi canal de youtube o sea ahora mismo como es novedad tiene un precio tanto los colores como los mayores algo más elevado supongo que con el tiempo bajarán pero también os tengo que decir que gracias a estas novedades vale la pena pasar por la página web y ver otros modelos de mayores y de culotes porque han bajado mucho el precio así que echar un vistazo porque vale la pena entonces sobre las novedades pues ya lo veis estamos en este tipo de colores más orgánicos más naturales en mayores pues ahora se suma pues este verde oliva también podemos encontrar un gris perla un azul y un beige que sepáis que también en este tipo de colores lo podemos encontrar en los chalecos el chaleco pues también vamos a ver una gama de color muy parecida que además combina entre él muy bien entre ellos muy bien porque mira voy a usar el verde este es el chaleco este es el mayor srx que por cierto como no tiene tres bolsillos es que es un mayor que ya mostré en su momento mira os voy a dejar un enlace aquí donde vais a ver pues más de cerca todo este producto sr por si estáis interesados porque volver a hablar de enseñar cómo son los bolsillos de eso hoy más bien os enseño lo que son los colores y cómo combinan mira vamos a ver toda la gama de verdes mira el culote el mayor y el chaleco como podéis ver hace como una gama así en la cual va variando no pues en los azules pasa exactamente lo mismo los beige con el gris no pues pasa exactamente lo mismo eso sí queremos que todos combinen el mismo color sí que podemos parecer una ensalada no con el verde pero la verdad es que es lo que se ha puesto ahora de moda y bueno supongo que pasará en algún momento pero ahora es lo que se lleva y la verdad es que a mí me gusta mucho por tanto es muy aconsejable más novedades en las camisetas interiores de siroco que hasta ahora había la negra blanca esta es de verano ya la mostré también en un anterior vídeo veis muchos profesionales que las usan porque así no se adhiere tanto el mayor al sudar a la piel y queda como una bueno digamos que crea como una película entre la piel y el mayor no lo que es la propia camiseta y ya veis que es extremadamente transpirable bueno pues que sepáis que teníamos la negro tenemos la blanca y ahora hay algún color también para que no se nos transparente con el mayor no hay un verde creo y hay un azul lo enseño aquí también en la página web más novedades si loco esto ya lo mostré también un anterior vídeo no hace mucho ahora también va fabricando guantes de momento son cortos estos son los de gama baja baja media baja bueno son los que yo uso y me va muy bien hay una gama superior que son las srx que son más transpirables supongo que también debe tener alguna mejora en lo que es el gel la cuestión es que éste a mí me va muy bien pero que sepáis que en su página web vais a encontrar de momento pues dos gamas de guantes bueno y lo que os decía antes con todo este producto nuevo es muy importante es muy interesante darse una vuelta por su página web y visitar pues otro tipo de producto como por ejemplo los mayores m2 yo te m2 realmente es el que más me gusta esto que nos ha interesado porque si no me va a decir oye mar te hemos dejado un mallote srx para que hables bien del srx sí pero es que tiene un precio este srx pero que sepáis que los srx de colores más básicos o de anteriores años ahora tiene un precio muy muy asequible y los m2 aún aún más m2 me encanta es un una licra un poquito más pesada pero si a ti no eso no te importa pues no pasa nada este es el negro y tiene una textura no sé si se va a ver bien tiene una textura aquí en la manga que me encanta los m2 son mayores con unos diseños más llamativos y tal porque ya es de otros años pero la verdad es que es a mí me encanta y por ejemplo este pues puede combinar perfectamente con con el azul se va viendo un poquito lejos un poquito que lo veáis que hay que fijarse bien en cómo vamos a combinar ahora todos esos colores porque antes lo teníamos más fácil el color negro ya os lo he dicho que combina perfectamente con cualquier mayor bueno y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado o por lo menos cosa ya está interesante y si es así pues venga nos vemos en el siguiente adiós